¿Qué ha pasado con Camilo? No me habías contado nada. Yo sé, Lucy. Estaba esperando verte para contártelo. Vi un video. Ay, sí. Me hables ese maldito video. Justo ahora que me reúno con mis hijos y por fin podemos estar todos juntos, pasa esto y los separa. Paolo nunca va a poder perdonar a Camilo. No entiendo cómo Camilo pudo hacer una cosa así. Pero el video no deja dudas. Ay, hija. Hasta las personas más buenas pueden cometer locuras cuando se trata de pasiones. ¿Y sabes algo de él? Lo llamo y no me contesta. ¿Cómo está? Muy mal. Ya te imaginarás. La culpa lo está matando al pobre. Y todo el mundo se le ha venido encima. Ay, pobre. Aunque bueno, el jugo con fuego. Sí, lo sé. Es horrible lo que ha pasado. Pero yo no puedo darle la espalda. Soy su madre. Soy la única que ha podido hablar con él. Ya le he dicho que estoy aquí para cuando me necesite, pero lamentablemente aquí no puede presentarse. Menos ahora que Paolo está viviendo en la casa. Sí. Yo tampoco puedo darle la espalda. Él siempre fue muy bueno conmigo. ¿No me hago pasar? Claro, hijo, pasa. Qué bueno que vengas. Quería hablar contigo. Hola. No, siéntate. Yo también quería hablar contigo, mamá. Quería decirte que lo que pasó con Camilo es un problema mío. Yo no quiero que tú tomes ningún partido. Ni te separes de él. Ni te distancies. Si él te quiere venir a ver... Yo no tengo problema. Pero por favor, quisiera que me avise para no estar. Sí, claro, te entiendo. Entiendo que no quieres ver a tu hermano en esta casa. No quiero verlo nunca más ese sujeto. Ni en esta casa ni en ningún lado. Lo odias. Yo no le deseo al mal. Pero Camilo ya no existe para mí.